No hay nadie por la calle, sopla el cierzo con la rabia besánica del cierzo de noviembre. Sopla en el campo, donde él orinó jirones de vejiga, y de nuevo se muestra impotente para descuajar el coágulo del cáncer. Barre la angosta acera del callizo a estas horas desiertas de los viajeros que vuelven y la asaltan en desbandada, y el ruido tan audible de los vasos de plástico remolinando hacia la avenida es el requiem por los días de cerveza y abandono. Como yo lo oigo, se oirá en la buhardilla de los cien peldaños subidos a pie, quién sabe por qué gente es habitada, y su silbido dará un lustre especial a las manchas del incendio, imporrables de techos y paredes, invocando a las ánimas calcinadas de la madre y la hija, y también a las nuestras, todavía presentes en los rincones húmedos, gimiendo como aquellas, aunque por otros motivos. Pero ahora no hay nadie por la calle. Sopla el cierzo y un perro ladra en el jardín vecino. Aullará todavía el perro confinado en la vieja casona convertida en cuadra, en el palacio adusto, donde los condes ardieron de pasión con menos furia que unos siglos más tarde, en la plaza, cuando la hoguera los redujo a cenizas barridas con la escoba. Su lamento ocupaba las noches del invierno, durante horas sin límites se esparcía en punzadas regulares, traspasando los muros de adobe, perforando el cemento reciente de la plaza, y mis tímpanos, que temblaban bajo las mantas, incapaces de ahuyentar el miedo y el insomnio. Incluso ahora me estremece un aullido si cae sobre mí de súbito, como una muerte repentina en las noches de helada. No hay nadie por la calle y sopla el cierzo. El perro del que hablaba aulló hace veinte años, cuando un año era casi media vida. Él ha muerto, tú has muerto, yo también he muerto, aunque haya resucitado con el mismo nombre.